¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial en el día de hoy Amigos, amigas, como ya sabéis, hoy, día 20 de febrero, ha sido la presentación del año 7 Y por supuesto, hoy vais a tener toda la información en el canal Empezamos el día con un vídeo muy pero que muy importante, como es el Roadmap Todos los años Ubisoft lanza una imagen con todo el contenido que va a haber en el juego durante ese año En este caso, el año 7 Y vamos a verla Así que nada, espero que os mole muchísimo el vídeo Apoyadlo con un fuerte me gusta Suscribiros si aún no lo estáis, que es completamente gratis Y si te mola el R6, yo te lo agradezco muchísimo Y si ya que estás, te mola aún más mi contenido y estás suscrito Activa la campanita, que también es gratis, ¿no? Y aparte te notifica todos los vídeos Así que vamos a darle caña, chavales Cuatro nacionalidades, con cada una de estas nacionalidades le acompaña un personaje Que en este caso, en la primera temporada, Japón, ya sabemos cuál es Azami, esta defensora que la verdad que está bastante, bastante interesante Pero para la temporada 2 tenemos a Bélgica Para la temporada 3 tendríamos a Singapur Y para cerrar el año tendríamos a Colombia Qué ilusión tenía de decir esto Y la verdad que está bastante, bastante guapo Como digo, con cada una de estas nacionalidades le acompaña un personaje Que no sé cuáles son Solamente sé que en este caso para la temporada 1 Viene Azami, ¿vale? Para la temporada 2, para la temporada 3 y para la temporada 4 Supongo que con el tiempo ya nos irán diciendo Para la temporada 1 viene un nuevo mapa Que ya sabemos cuál es Un evento grande y un modo de juego arcade Antes solíamos tener dos, ahora lo han bajado a uno Tenemos también pequeñas modificaciones en el tema del fuego aliado y todo eso Vale, que realmente eso, pues, bueno, está bien La verdad Tendríamos para consola el Max Replay El modo repetición Que la verdad que está bastante, bastante bien Por fin llega a consola el modo repetición Y también tendríamos en este caso El atacante repic, ¿vale? El repic de los atacantes En mitad de ronda de preparación Y también el nuevo modo que se queda para siempre Que en este caso es duelo por equipos, ¿vale? Para la T-Pro 2 Tendríamos buen contenido, ¿no? A ver, yo lo paso rápido Pero está bien, ¿no? Tenemos un nuevo mapa Tenemos un evento grande Un modo arcade Pequeñas cosillas para el tema de Pequeñas mejoras para el tema del fuego aliado y todo eso Está muy bien A consola llega el modo repetición Luego tenemos el atacante repic Que está genial Eso va a cambiar el juego completamente O eso espero Y luego tenemos el modo de juego Que se queda para siempre Y duelo por equipos Quiero decir Yo creo que es una muy buena temporada ¿Eh? Yo creo que es una muy buena temporada Esto Añadirle su élite Por supuesto Y tal ¿Vale? Que por cierto Ya puedo decir cuál es En este caso Nomad ¿Vale? Para la temporada 1 Viene el élite de Nomad Así que ahí lo tenéis Para la temporada 2 Viene lo siguiente Subad el paso respectivo Tanto el gratis como el premium Nuevo mapa Para el nuevo modo Duelo por equipos Un mapa Que solamente va a estar Para el El modo duelo por equipos Que está inspirado en Suecia ¿Vale? Para que os hagáis una idea Luego tendríamos un evento grande Al igual que en la temporada 1 Y un modo arcade ¿Vale? Pequeñas Pequeñas cosas En este caso De Cancelación de las partidas Y todo esto ¿Vale? Y también en el fuego aliado Pequeñas mejoras Oye Está bastante Bastante bien Y una cosa Muy Pero que muy Importante Es en este caso El tema De Campo de tiro Llega Nuevo campo de tiro A R6 Un campo de tiro Que se asemeja muchísimo Al campo de tiro Que hay en el Valorant ¿Vale? A la zona de prácticas Que hay en el Valorant Pues llega A R6 Y eso es Una completa maravilla Y una completa locura Luego también pasaríamos Con lo que son Los operadores tips ¿Vale? Que son pequeños tips Pequeños consejos Que enseñan Para utilizar la habilidad Tú cuando te vayas A la gente Vas a tener unos vídeos Abajo De cómo utilizar la habilidad De cómo usar el personaje Qué armamento tiene Cómo utilizar la habilidad En qué momento utilizarla Todo ese tipo de cosas Pequeños vídeos Creo que son 3-4 vídeos Donde te enseñan Más o menos A utilizar el personaje ¿Vale? Para la tercera temporada Tendríamos en este caso Singapur El Battle Pass Gratis y Premium Nuevo mapa ¿Vale? Tendríamos un nuevo mapa Al igual que en la temporada 1 Que de momento No se sabe qué mapa es Yo por lo menos No tengo ni idea Un evento grande Un modo de juego arcade Luego tendríamos Una fase Una nueva fase De reporte ¿Vale? Una página Donde vamos a poder reportar Mejor a los En este caso A los chetos O a lo que sea Bueno no Realmente no Reports From Replays Es básicamente Que vamos a poder reportar Desde el modo repetición ¿Vale? El tema este Reportar desde una página Y que nos den unas recompensas Eso es otra historia Pero no Esto básicamente Es que de verdad Nos lo podían haber pasado En español Pero no ha sido así Básicamente Esto es Pues bueno Que vas a poder reportar Ahora es del modo cine ¿Vale? Es del modo repetición De partidas Eso la verdad Que mola Bastante Y también Meten Un sistema de reputación Que va a estar en beta ¿Vale? Que conforme te comportes Pues te van a ir Dando recompensas Que te comportas muy mal Pues te van a ir Sancionando De tal manera De que no te van a dejar Jugar Este evento en concreto Te van a quitar el chat Te van a quitar el chat de voz Te van a hacer ese tipo De problemillas Y si eres buen jugador Y te comportas Pues te irán dando recompensas Como las que no tengo ni idea Por ejemplo Alpha Packs Creo que Que es lo que nos dijeron Vienen La Ranked 2.0 Vienen La Ranked 2.0 Para la temporada 3 A lo que me refiero Con esto Es básicamente Desde Bueno Que ahora La Ranked Que tenemos A día de hoy No tienen nada Que ver Con esta Ranked ¿Vale? Esta Ranked Básicamente Lo que son Es que vamos a empezar Desde cero Literalmente Desde el peor rango Del juego Y vamos a tener Que ir subiendo Poco a poco Cada rango Tiene un total De 100 puntos MMR Todos los rangos Diamante 5 Que es un nuevo rango Y oro 2 Son 100 puntos ¿Vale? Tú de oro 2 A oro A oro A oro 1 Hay 100 puntos De diferencia De diamante 5 A diamante 4 Hay 100 puntos De diferencia ¿Vale? Pero ahora La única diferencia Del tema De la Ranked Es que tú Empiezas Desde cero Empiezas Desde el peor rango Del juego Y subes Hasta El rango Que tú puedas conseguir ¿Por qué han hecho esto? Básicamente Para intentar Evitar Lo que son Busteos Y que realmente Este por ejemplo En diamante O en platino La gente Que de verdad Se lo merezca ¿Vale? Básicamente eso Luego nos vamos A la temporada 4 Con su Battle Pass Respectivo Con un evento grande Y con un modo arcade En esta temporada 4 No tenemos ni nuevo mapa Ni nada por el estilo Ningún rework Ni nada ¿Vale? Solamente tenemos Un evento grande Y un modo arcade Luego tendríamos Luego tendríamos En este caso El sistema de reputación Ya terminado ¿Vale? Estaría ya finalizado Y estaría pues Sin modo beta Para que os hagáis una idea Mucho más Terminado y tal Y tendríamos Eventos permanentes En lo que es Dentro del juego ¿Vale? Eventos no Modos de juego Arcades Permanentes En lo que es Dentro del juego Eso es increíble ¿Vale? Si esto es cierto Que supongo que sí Lógicamente Esto llegará Para la temporada 4 Eventos permanentes Dentro del juego Eventos que estarán Para siempre Modos de juego Que estarán Para siempre Dentro del juego Eso la verdad Que mola bastante Y lo que estáis viendo Aquí En este caso Es un nuevo sistema De controles Para la gente De consola Y que pueden Retocarse O cambiarse Lo que es el FOB Ahora no vais a tener La gente de consola 60 de FOB Sino que Perfectamente Podéis poneros 90 de FOB ¿Vale? ¿Por qué no estaba antes esto? Pues la verdad No tengo ni idea Sobre el tema Del modo streamer O en este caso Crossplay Cross progression Entre consolas No se sabe nada Por lo que nos han dicho Vendrá para la temporada 4 Pero como viene aquí Estáis viendo No se enseña No se dice Así que veremos Veremos a ver Cuando llega Porque en su momento Dijeron Que era para La primera temporada De este año 7 Para inicios De este año Y no No es así Va a ser para finales Así que veremos a ver En qué acaba de eso Si acaba saliendo Porque aquí No lo han puesto ¿Vale? Así que básicamente Este es el contenido De todo el año 7 Que vais a tener En el canal Y que vais a tener Bueno en el canal En el día de hoy Que vais a tener En el R6 En global ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Like suscripción Se agradece Y cualquier duda Abajo en los comentarios Y traigo respondiendo Sin ningún tipo de problema Y nos vemos en el próximo video Chavales Tenéis hoy Un día Muy lleno de videos Sobre todo este tipo De videos Mejor he explicado Más centradamente En lo que es cada cosa Me centro más En lo que En cada cosa En particular La verdad Y la repasamos Más en detalle Así que nada Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo video Chao Eso es